Bendiciones hermosa familia de Divine House, seguimos emocionados con nuestra serie Resurge, leyendo el libro de Neemías. Esta semana continúa nuestra lectura y estamos leyendo el capítulo número 4, capítulo número 5, 6 y 7. Sé que Dios ha estado hablando a cada persona en específico y en cada área en específica. Y quiero compartir contigo lo que Dios habló a mi vida en esta semana. Cuando Neemías inició la reconstrucción de los muros, él lo hizo de tal manera que no se filtrara la información de que él ya estaba iniciando la reconstrucción de los muros. Porque él sabía que cuando llegaran esas noticias a la oposición, entonces habría oposición y podría llegar el desánimo a todas las personas que estaban junto con él reconstruyendo los muros. No sé si tú te has sentido de esa misma manera cuando alguien te dice que tienes que hacer algo y tú mismo no te sientes capaz de poder lograr hacer las cosas. Pero Neemías sabía que estaba su visión y su misión puesta en Dios. Y sabía que el Dios de Israel era el que dirigía y él llevaba la obra en esa reconstrucción. También quiero decirte que no tardó mucho tiempo para que la oposición se hiciera presente y empezara a burlarse de Neemías y de las personas que estaban ayudando a la reconstrucción. Entonces el ánimo de ellos cuando iniciaron a reconstruir era bastante bueno, pero después cuando empezaron a escuchar su ánimo fue decayendo. Pero Neemías sabía hacia dónde tenía que acudir. Él siguió orando, pero siguió trabajando. Nunca paró la obra porque él sabía su visión y su misión. Así que yo te invito a que cada día de tu vida no dejes que la oposición o que las voces que tú no puedes y que no puedes hacer las cosas que Dios ha dicho que vas a hacer, no se hagan. Sigue avanzando, sigue orando, sigue creyendo en la visión de la casa. Porque todos juntos vamos a reconstruir las murallas de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros matrimonios. No te quedes sentado, levántate, resurge y levántate porque Dios está llamándote para que cumplas la visión y la misión que ha depositado en el corazón de nuestros pastores. Para que juntos podamos hacer iglesia y podamos resurgir y podamos avanzar en su reino.